Muchas gracias y bueno, a esta hora inicia esta reunión, una mesa de diálogo entre representantes de lo que son estos grupos que están manifestándose actualmente aquí en la capital y el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, en este caso, para... vamos a escuchar ahora lo que está diciendo el ministro en torno a esta reunión. El senador y el diputado nacional y a todos los presentes, la intención, reitero, es escuchar cuáles son las inquietudes, cuáles son los reclamos, queremos hacer una reunión en el cual cada uno tenga la posibilidad en forma educada y de expresar lo que es su pensamiento, su reclamo, valga la reiteración, y estamos acá nosotros para escuchar. Estos reclamos que ustedes están planteando, así es que dejo acá abierta el diálogo, hasta ahora nosotros, reitero, dijimos esta mañana no tenemos una nota oficial de cuáles son las inquietudes, cuáles son los reclamos y nos gustaría conocer y conocerlo por escrito, cuáles son los reclamos que ustedes están formulando y escuchar y analizar de acuerdo a la instrucción que he recibido yo del presidente de la república, de esta forma de trabajar, que de hecho lo venimos haciendo, del 15 de agosto del año pasado, hemos conformado varias mesas de trabajo con varias organizaciones sociales, campesinas, indígenas, y se han llevado adelante muchos proyectos que en su momento han sido formulados y han sido planteados por estas organizaciones, entonces esa es la intención, reitero el agradecimiento a cada uno de los presentes y cedo, uso palabra a quien lo quiera esforzar para escuchar, reitero, cuál es la propuesta, cuáles son las inquietudes correspondientes. Vamos a ver quién es el vocero principal de los manifestantes, vamos a escuchar qué dicen. Directores, esta mañana hemos formulado oficialmente nuestro pedido a través del Ministerio del Interior, por mesa de entrada, nuestras peticiones, y tenemos los puntos, no sé si el viceministro están dentro de nuestras notas, nuestras peticiones, sencillo y cortito, ministro. La nota, la nota, la nota transmitida por el Ministerio del Interior. Bueno, vamos a pasar con el otro. Buenas tardes, ministro. Antes que nada, ya... Eje a esa dirigente, a ministro... Depedión de Oleros Cumplígina. Señor Enrique Riera, ministro del Interior, en su despacho. Nos dirigimos a usted, en nombre y representación de la Multisectorial de Organizaciones Sociales, Servicios de Asistencia Técnica, SAP, Empresa Constructora, Oleros Comunidades Indígenas, a los efectos de poner a consideración dos acuerdos sociales interinstitucionales entre el MUT, Ministerio del Interior, Presidente del INDI, INDER y otras instituciones de Estado, a los efectos de canalizar los pedidos de los compatriotas con una participación abierta como corresponda y plantear una solución de los múltiples problemas planteados por los diferentes sectores. Sin otro particular, me despido de ustedes, deseándoles éxito en su emprendimiento atentamente, la Multisectorial, firmado por todos los compañeros y dirigentes presentes. Esto, hemos hecho mesa de entrada el día de hoy a través del Ministerio del Interior, por pedido expreso de los compañeros viceministros, en la cual está la nota que dice, acuerdo entre la Multisectorial y el MUT, Juan Carlos Baruja y el Ministerio del Interior, Enrique Riera. En la Ciudad de Asunción, a los nueve días del mes de septiembre del año 24, se celebra el acuerdo que se regirá por las siguientes condiciones. Todos y cada uno, todos, de cada nuevo llamado a partir de la fecha para subsidios habitacionales, sean del 33% para el sector de la Multisectorial. Que ya no más persecución a los integrantes de la Multisectorial de parte de autoridades y subalternos del Ministerio de la Vivienda. Que sea de público conocimiento, todos los llamados de subsidios habitacionales, resoluciones referentes a los servicios de asistencia técnica, empresas constructoras en general. Voy a leer la otra nota y después entraremos a estallar, punto por punto, los pedidos que están en esta nota. Acuerdos entre la Multisectorial, el Ministerio del Interior, Enrique Riera y el Presidente del INDER. Creo que no participaron los señores del INDER en esta reunión, ¿verdad? ¿O están acá? ¿El INDER? ¿Bueno? En la Ciudad de Asunción, a los nueve días del mes de septiembre del año 24, se celebra el acuerdo que se regirá por las siguientes condiciones. Con relación a la problemática de la tierra, se plantea la suspensión del estudio SINEDIE de dos proyectos de ley que, de aprobarse, causaría una catástrofe para el campesinado y los pueblos indígenas. Proyecto de organización, punto uno, proyecto de organización administrativa del Estado, que entre otros puntos que plantea la fusión del INDER y el MAC, que prácticamente limitaría al Estado el cumplimiento de su mandato constitucional con relación a la reforma agraria. Punto dos, referente al proyecto RUM, Registro Unificado Nacional, rechazamos la derogación del artículo 104 del Estatuto Agrario, que permite alINDER la recuperación de tierras fiscales y excedentes. Asimismo, rechazamos la creación del banco de tierras y reclamamos el cumplimiento de los artículos 1, 114, 115 y 116 de la Constitución Nacional y proponemos, en vez de debilitar al INDER, fortalecer como ente agrario y dotar de más presupuesto para el cumplimiento de su fin conforme a lo establecido a la Constitución Nacional y el Estatuto Agrario. Estos son a los acuerdos por los cuales estamos sentados acá, está la Cota solicitando todo esto y ojalá que los acuerdos sean firmados también, refrendados por las autoridades presentes, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar de opinión? Porque en la hora de la mañana estaban mencionando que no queríamos tener ningún tipo de reunión de comunicación por el ministro. Bueno, parte de esta reunión que de alguna manera ahora solicita a la prensa que se retire, según lo que escuchamos justamente ahí, hay dirigentes de la multisectorial que de manera ordenada puntualizaron cuáles son los reclamos ante esta entidad. Exactamente, hay varios pedidos, varios reclamos, una marcha multitudinaria que se realizó hoy en el microcentro de Asunción y sobre la base de los puntos que están solicitando los manifestantes, se da esta reunión a esta hora en el Ministerio de Urbanismo de la Vivienda y el Hábitat.